Rambiutita Oz, Señora Es. Quiero el Snowboard Legendario. Seguro que no me va a tocar, pero tenemos 44 tickets. Uno de nuevo. Vamos a ver, ¿eh? Uno de nuevo. Uno de nuevo. Uno de nuevo. Me da una lobiria que me muero. Me lo dudo mucho a esta cortesina. Uno de nuevo. Oh. Uno de nuevo. Otro de nuevo. ¡Hijo de puta! ¡Cuidado! Aquí en el nuevo. Aquí en el nuevo. ¡No va! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Good evening. Gracias. 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 Gracias.